El gerente del hospital, José Molina Orosa, José Luis Aparicio, no oculta que la crisis del coronavirus ha creado mucha incertidumbre sanitaria, pero cree que en Lanzarote el virus está de momento bastante controlado, con varios días no detectándose ningún nuevo caso. Ya se ha llevado varios días que por PCR prácticamente no detectamos nada. Lo que se trata son algunos casos positivos, hechos con test de anticuerpos, que lo que detecta son enfermedades pasadas, curadas, salvo alguna excepción anecdótica. Sí, ya se ha llevado varios días, en concreto desde el día 16, que tengo aquí los datos, aproximadamente, desde el 21 tuvimos una PCR el día 20, pero una PCR ya conocida, más positiva, desde el 21 no tenemos PCR positivas nuevas como diagnóstico. Lo mejor desde el punto de vista del control de la expansión del coronavirus es que se han hecho más controles a través de PCR y test rápidos en la población vulnerable y de riesgo con resultado muy positivo. Por sectores vulnerables. Empezamos con las residencias, hicimos el insular, hicimos las cabreras, nos faltan todavía dos residencias por terminar. Queríamos primero terminar las residencias, después empezar con los sanitarios, pero por circunstancias de dos historias, tuvimos que empezar con los sanitarios en paralelo, luego eso nos retrasó a acabar con las residencias. El jueves vino el tema del ministerio que hay que hacer entre miércoles y jueves, que nos va a retrasar un poquito más, pero la intención es hacer muchos, muchos test y de forma escalonada, según riesgo, según vulnerabilidad, para poder llegar cuanto más lejos mejor. Aparicio reconoce que él creía que en esta semana pasada podía aumentar el número de contagios por el aumento de las pruebas PER y de test rápidos, pero no ha sido así. En las residencias no había prácticamente ningún positivo, algunos, claro, nada. Entre la última muestra que de ayer eran 192 muestras, de estos 150 eran pacientes nuevos, 150. Y de 50 pacientes nuevos o 192 muestras con los controles, cero peloteros de casos nuevos. Sí, sí, sí. Cero por ciento. Esto no será así siempre, claro. La fecha de hoy, a pesar de que muchos, como comentas, pensamos que estamos solamente viendo la punta del iceberg, que los 84 eran las puntas del iceberg y que la base del iceberg había que ver hasta dónde iba a llegar, no, no, los datos que estamos obteniendo no van por ahí. Lamentó los cinco fallecidos en el hospital, sobre todo los dos últimos, porque parecía que evolucionaban favorablemente y finalmente empeoraron. De repente, pues, los fallecidos. Pero está dentro de lo normal. De hecho, si comparamos con otros sitios, con un número de casos similares, por ejemplo, La Palma tiene un poquito de nosotros, ellos tienen cinco también o seis, más o menos es la proporción. Es la proporción normal. En la península hay muchísima más, mucha más mortalidad. De hecho, Canarias estamos en la cola por debajo de cuanto a menos mortalidad de nuestros pacientes. Está dentro de Cabe. Y lo peor es que todavía hay gente de la UBI. Todavía no, desgraciadamente, nadie puede garantizar que no suceda alguno más. Esperemos que no, las cosas no van mal, van bien. El gerente del hospital no se atrevió a aventurar cuándo se podrá colgar el cartel de Lanzarote Libre de COVID-19, pero señalaba que vamos por el buen camino para que sea una realidad dentro de poco, a tenor de la evolución de la expansión del virus, que ya es casi mínima en la isla. Aunque aclaró que esos criterios para declarar una zona libre del coronavirus corresponden a las autoridades de salud pública.